A juzgar por vuestros comentarios, en muchos de mis vídeos muchos de vosotros preferís un PC, mini PC o portátil a la hora de consumir contenido multimedia por la potencia y polivalencia que ofrecen. Otros sois más de utilizar un TV Box o TV Stick para este fin. Y si os dijera que lo podemos tener todo en un solo dispositivo. Bueno, esto que tengo por aquí es la caja con Android TV 12 o Google TV 12 más potente que ha pasado por mis manos con más de 168.000 puntos en AnTuTu 6. Es decir, según este test, casi triplica en potencia bruta al TV Box con Android TV más potente del mercado hasta la fecha, la NVIDIA Shield TV Pro. Si quieres saber de qué se trata después de la intro, comenzamos. Ahora tengo que hablaros de CDK Sales, una plataforma donde podemos comprar licencias oficiales de software y juegos a bajo coste. Por ejemplo, podemos comprar una licencia para activar nuestro Windows 10 Pro, que luego podremos actualizar a Windows 11, por unos 14€ utilizando el cupón descuento que dejaré en la descripción del vídeo. Pulsamos en comprar, añadimos el cupón descuento y el precio se verá reducido de unos 20€ a poco más de 14€. A continuación, confirmamos el pedido y procedemos con el pago. Para ello os recomiendo Paypal. Ahora ya podremos acceder a la licencia de Windows 10 Pro que acabamos de comprar, que además también nos la enviarán por email. Tan solo tendremos que copiar la clave y por último, para activar Windows, tendremos que irnos a este equipo, propiedades y abajo del todo seleccionar cambiar la clave de producto o actualizar la edición de Windows. A continuación pulsamos sobre cambiar la clave de producto e introducimos la licencia que acabamos de comprar. En solo unos segundos tendremos nuestro Windows 10 Pro completamente activado, que además podremos actualizar a Windows 11. Como habéis podido ver, hemos comprado una licencia a un precio mucho más reducido y completamente funcional. Os dejaré todos los enlaces y el cupón descuento en la descripción del vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, si eres así del canal habrás visto en mis reviews de TV Box que la Nvidia Shield TV Pro siempre ha quedado por encima de todos ellos. Y si os dijera que esta pequeña caja de Belink casi ha triplicado en rendimiento a la Nvidia Shield TV Pro bajo Android TV. Bueno, vamos a ver de qué se trata y cómo ha logrado esto. Para empezar deciros que es un equipo muy bien construido, cuenta con dos puertos USB 3.0 y un puerto USB tipo C para datos y vídeo, además de un mini jack y botón de encendido en su parte frontal. También tiene dos puertos USB 3.0 y dos salidas HDMI 2.0 y Ethernet Gigabit en su parte trasera. Y si, se trata de un mini PC, un mini PC que podremos utilizar como tal con Windows, pero con el cual también vamos a poder crear un TV Box con Google TV muy potente como veremos después. Y es que a nivel de hardware nos encontramos con un procesador AMD Ryzen 7, 3750H, un procesador de 4 núcleos de hasta 4 GHz y tenemos la gráfica Vega 10 que funciona a una frecuencia de hasta 1,4 GHz. Además, en concreto, a este modelo le acompañan 16 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz, funciona en dual channel y admite hasta los 32 GB y tiene 512 GB de almacenamiento interno SSD del tipo NVMe M2. También cuenta con una bahía para añadir un disco duro de 2,5 pulgadas y en cuanto a conectividad tenemos Wi-Fi AC y Bluetooth 4.2. Todo esto en un dispositivo muy bien construido, con una caja muy bien ventilada por todas partes, como veis, gracias a sus rejillas y los acabados son realmente buenos. La sensación que transmite es de un dispositivo muy premium. Obviamente, al tratarse de un mini PC, es un dispositivo que viene de serie con Windows 10 Pro, pero también es compatible con Windows 11. Es un equipo que en pleno rendimiento consume sobre los 40 W de potencia, un consumo bastante bajo para el rendimiento que da. Y es que es perfectamente capaz de mover juegos con gráficos medios como Counter Strike, GTA V o incluso Fortnite. Por lo que, como os imaginaréis, sirve para todo lo que un usuario medio puede necesitar. En este equipo, Cinebench arroja una puntuación de 3923 puntos y 951 puntos en multicore y single core respectivamente. Pero como veíais al principio del vídeo, a este dispositivo yo le he instalado Google TV en su última versión, Google TV 12. A este sistema le he instalado la aplicación Antutu 6 y ha dado más de 168.000 puntos como estaréis viendo. Según este test, muy muy por encima del rendimiento bruto que nos ofrece la NVIDIA Shield TV Pro que daba sobre los 68.000 puntos en Antutu 6. Y por lo tanto, muy por encima de cualquier otro dispositivo con Android TV y Google TV que encontramos en el mercado. Y ahora os voy a explicar cómo podéis crear vuestro propio TV Box con Android TV o Google TV utilizando prácticamente cualquier PC y por supuesto sin sacrificar Windows. Lo primero que tendremos que hacer es entrar en esta web de la cual os dejaré enlace en la descripción del vídeo y desde aquí descargaremos la aplicación necesaria. Como veis está disponible para los diferentes sistemas operativos y en este caso la que nos interesa es la de Windows. A continuación tendremos que aceptar los términos y condiciones de uso y el programa se descargará. Después de esto procedemos con la instalación como cualquier otro programa y al ejecutar esta aplicación por primera vez es posible que salte un aviso de alguna actualización disponible. En este caso la instalamos y el programa se cerrará. Volvemos a ejecutarlo y ahora ya sí, en el asistente de inicio seleccionamos Next en esta ventana. Aquí también pulsamos en Next y aquí también. Ahora para finalizar pulsamos en Finish y se instalarán los diferentes plugins o elementos necesarios. Esto puede tardar algunos minutos y después seleccionamos Finish. En esta nueva ventana seleccionamos Más opciones y en este desplegable seleccionamos la última opción, esta que veis por aquí. Y a continuación seleccionamos Crear máquina virtual. Desde aquí podremos simular diferentes dispositivos pero el que nos interesa es el de Televisor con resolución 1080p. Así que marcamos estas opciones y pulsamos en Next. Aquí seleccionamos la versión de Android TV o Google TV que nos interese. En mi caso voy a seleccionar Google TV 12.0 que a día de hoy es la última. Seleccionamos Descargar, a continuación aceptamos los términos y pulsamos en Next para que se inicie la descarga de Google TV. Esperamos a que se descargue y pulsamos sobre Finish. A continuación pulsamos en Next en esta ventana y aquí nos aseguramos de que las opciones están como las veis y seleccionamos Finish. Ya tenemos Google TV en nuestro PC, en este caso la versión 12.0 y desde aquí podemos iniciarlo. Pulsamos sobre Play y tras unos segundos el sistema se iniciará. Como veis ya se está iniciando Google TV en nuestro mini PC. Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google cuando se requiera y aquí ya tenemos el menú principal pero como veis está en inglés. Para ponerlo en español muy sencillo. Vamos a Settings, después seleccionamos System, seleccionamos Language y aquí vamos a seleccionar el idioma español. Ya tenemos Google TV completamente en español como veis con las diferentes pestañas y distribución de interfaz a la que nos acostumbra este sistema. Por supuesto podemos acceder y descargar cualquier aplicación disponible para este sistema y os puedo asegurar que la fluidez y el rendimiento es fantástico. Fijaros que rápido ha descargado e instalado esta aplicación, la verdad es que va muy muy rápido. Mucho más rápido que cualquier otro dispositivo que haya probado con este sistema. Como me sorprendió mucho el gran rendimiento que ofrece este sistema operativo en este mini PC, le instalé la aplicación Antutu 6 que es la que utilizo en las reviews de los diferentes TV Box que pasan por el canal. Y tras pasarle este test, la puntuación que dio no tenía precedentes. Ni siquiera la envidia si el TV Pro, el TV Box con Android TV más potente del mercado a día de hoy con unos 68.500 puntos en Antutu 6, se aproximaba a la puntuación que da este dispositivo de Beelink con Google TV. Como veis, nada menos que 168.049 puntos. Aunque como habéis visto podemos tener Android TV o Google TV en un mini PC como este con un rendimiento notablemente superior, sigo pensando que es mejor utilizar estos sistemas en nuestros TV Box o TV Sticks ya que son dispositivos completamente pensados y preparados para esto y además certificados. Así que dejando de lado lo anecdótico de poder instalar Google TV en un PC, tengo que decir que concretamente este equipo cumple con todo lo que un usuario medio puede exigir a un PC compacto con un consumo contenido. Y para los que no necesitéis tanto hardware tenemos también el recién lanzado Beelink U59, un equipo más barato con prácticamente mismas dimensiones y un diseño un poquito más clásico. Eso sí, en cuanto a puertos cuenta con exactamente los mismos que el modelo anterior tanto en su parte delantera como trasera, aunque su consumo energético es notablemente inferior y ronda los 25W cuando está en pleno rendimiento. Lógicamente al tratarse de un equipo más barato, su hardware también es bastante inferior que el del modelo que acabamos de ver. En concreto tenemos un procesador Intel Celeron N5095 de 4 núcleos de hasta 2,9 GHz fabricado en 10 nanómetros frente a los 12 nanómetros de la generación anterior, lo que significa un salto en rendimiento y eficiencia. Este procesador va acompañado de la gráfica Intel UHD a 750 MHz. También viene con 16 GB de RAM DDR4 a 2133 MHz, funciona también en dual channel y admite hasta los 32 GB. Y tiene 512 GB de almacenamiento interno SSD del tipo M.2. También cuenta con una bahía para añadir un disco duro de 2,5 pulgadas y en cuanto a conectividad, igual que el anterior modelo, Wi-Fi AC y Bluetooth 4.2. Como veis tenemos un hardware inferior que se desenvuelve bastante bien en tareas básicas cotidianas, incluso a la hora de jugar a juegos que no tengan una carga gráfica alta. Y obviamente al reproducir contenido multimedia hasta en 4K tampoco vamos a tener ningún problema. En este equipo Cinebench arroja una puntuación de 1.492 puntos y 625 puntos en multicore y single core respectivamente. Y por supuesto este equipo también nos servirá para emular otros sistemas como Android TV o Google TV como veíamos antes. Sin duda dos grandes propuestas en lo que a mini PC se refiere y es que parece que Be Link se está especializando mucho en dispositivos de este tipo. Que como digo siempre pueden ser dispositivos muy interesantes para quien busca un todo en uno para el televisor, donde poder desarrollar tareas en Windows y además también poder reproducir contenido multimedia o sencillamente tener un dispositivo más avanzado y polivalente que un TV Box. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado o que por lo menos os haya sido interesante a la hora de ver cómo podemos convertir cualquier PC prácticamente en un TV Box con Google TV. Ya sabes, un buen like es un gesto que me ayuda un montón a seguir trayendo este tipo de contenido y por supuesto si no lo has hecho puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.